Bueno, buenas tardes a todos y reiterar mis agradecimientos a la doctora María García por extenderme nuevamente esta invitación para dictar el tema de conciliación en materia de tránsito. Si bien yo tengo aquí la cámara enfrente, voy a mirar para otros lados toda vez que tengo la participación de dos alumnos en la presente aula y pues distraeré mi mirada también en ellos. Agradezco las preguntas que puedan ustedes realizar y espero también poder contestarlas de ser posible. Pero básicamente el tema de conciliación en materia de tránsito tiene mucho que ver con el tema de la responsabilidad civil porque esa es la génesis del tema. Debemos partir de un... yo repasando, no obstante que no es mi texto guía para este tipo de cursos, del tema que vamos a tratar, la guía que tiene o que pidió el Ministerio de Justicia sobre el tema de conciliación en materia de tránsito. Reconozco que tiene un ingrediente muy importante. Al hacer un recorrido en ella, al hacer un estudio sobre ella, encuentro que resalta mucho que el conciliador en materia de tránsito debe tener un conocimiento claro del tema y en eso vamos a profundizar. Es decir, ¿qué me propongo yo con esto? De que ustedes no es que tengan un conocimiento basado sobre el tema, pero sí manifestar algunas situaciones que deben tener claro al momento de participar dentro de una conciliación como tal, es decir, como conciliador. Toda vez que ese conocimiento puede ser y va a ser útil al momento de poder manifestarles a las partes si su pretensión, no tanto si tiene cabido o no, sino que sí hay que mirar el cuánto de lo que ellos pretenden para que ustedes, con base en el conocimiento que tienen, puedan, y cito textualmente esta palabra porque así lo dice la cartilla, aterrizar a las partes en las pretensiones. No estoy muy de acuerdo con esa expresión de aterrizar, pero creo que es muy entendible. Entonces, para comenzar es importante entrar a definir qué se considera como un accidente de tránsito. Accidente de tránsito, la ley 769 del año 2002, es definida como evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en él. Entonces, es punto suspensivo, sigue el artículo, pero para lo que nos compete, eso es lo que nos interesa al artículo. Se pueden causar daños a bienes o daños a las personas. Y ese daño a las personas se puede ver reflejado en daños de carácter patrimonial, es decir, que afectan su patrimonio, o daños de carácter inmaterial o no patrimonial, que afectan otros intereses no medibles o mesurables en dinero. Verbigracia, daños morales, por decir algo, porque hoy en día, tenemos que ser muy claros en el concepto, hoy en día el daño moral no es un género como se tomaba unos años atrás. El daño moral es una especie del daño inmaterial, pero eso lo veremos a profundidad cuando avancemos en el tema. Entonces, la reclamación que se va a presentar o la solicitud de conciliación que se va a presentar en materia de tránsito estará dirigida, uno, a reclamar daños de carácter patrimonial, por ejemplo, cuando solamente se causan daños a los bienes involucrados dentro del accidente de tránsito, o y daños de carácter inmaterial o también patrimonial, pero por afectación a bienes de la persona. Puede ser la víctima directa o su causa vidente. Es decir, todo aquel que considere que se le causa un perjuicio, independiente que sea la víctima directa o no del daño, puede solicitar su indemnización a través de la solicitud de conciliación. Entonces, es importante dentro de todo este tema de tener claridad sobre la temática de la responsabilidad, el conciliador debe estar preparado para saber cuáles son los temas que se van a debatir dentro de la audiencia. Entonces, tenemos que hablar primero, cuando hay un accidente de tránsito, siempre estaremos frente a una actividad de carácter peligrosa. Entonces, nosotros debemos saber cuál es el régimen aplicable a la responsabilidad en materia de actividades peligrosas. Por lo tanto, en este tipo de responsabilidad no se maneja el término de culpa, toda vez que la responsabilidad no es subjetiva, sino es objetiva. Por lo tanto, el causante del daño solamente se exonera mediante la demostración de una causa extraña. Esto lo tenemos que tener muy claro por el asunto de lo que denomina la jurisprudencia presunción de responsabilidad. Al convocante víctima no le corresponde demostrar la culpa, solamente el hecho y el lexo causal. Correspondiéndole al convocado por ejercicio de una actividad peligrosa, la demostración de una causa extraña. Eso tenemos que tener claro en materia de actividades peligrosas, porque siempre vamos a estar frente a una actividad peligrosa cuando hablamos de conciliación en materia de tránsito. En materia de actividades peligrosas, la responsabilidad no se genera por el vínculo jurídico con la cosa, sino por la disposición, el control y la dirección sobre la cosa, que es lo que se denomina jurídicamente guarda material sobre la actividad. Un ejemplo muy sencillo. No se genera responsabilidad por el simple hecho de yo ser propietario de un vehículo, por ese vínculo jurídico que tengo con la cosa que es de propiedad. Eso no genera responsabilidad. Genera responsabilidad el hecho de que yo tenga la guarda sobre esa actividad. Es decir, que tenga la dirección, el control y manejo sobre la actividad. Por ejemplo, el vehículo automotor. Es por ello que las empresas comerciales del leasing, si bien figuran como propietarios del automotor, no son responsables. Ahora bien, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? En materia de propietario de un vehículo, se presume que el propietario es guardián de la cosa. Es decir, que se presume que quien tenga la calidad de propietario también ejerce la guarda material sobre el bien. Es decir, tiene el control, la dirección y el manejo. Pero si yo demuestro como propietario que no ejerzo ni el control, ni la dirección, ni el manejo, soy exonerado. Es por eso que dentro de la audiencia de conciliación normalmente se vincula a las empresas del leasing. Pero las empresas del leasing dicen, señor, es que yo figuro como propietario, pero yo no ejerzo ninguna guarda sobre el bien. Quien la ejerce es el locatario, que es el que dispone sobre la cosa, no yo como empresa del leasing o sociedad del leasing. Y por eso, si se demuestra ello, son exonerados dentro de un proceso. Por lo tanto, es importante tener esto claro para saber a quién podemos y a quién no debemos vincular a una audiencia de conciliación por ese poder dispositivo que tiene el conciliador. Ahora bien, puede ser que la sociedad del leasing ejerza también la guarda y el control sobre el bien, cosa que el propietario es el mismo guardián material, por lo tanto sería responsable. Pero la generalidad es que no. Además, en este tipo de audiencias, en este tipo de audiencias, siempre, como son de responsabilidad civil, siempre se mirará quién tiene interés legítimo para solicitar la convocatoria. Es decir, si a mí me causaron un perjuicio, yo tengo el derecho de convocar. Pero si a mí no me han causado un perjuicio, pues no estoy legitimado y así se establecerá dentro del proceso correspondiente de que no tengo derecho a reclamar el perjuicio que me abruta. Por ejemplo, para esto, puede suceder que yo figure como propietario de un bien, pero ese bien yo lo vendí. Es decir, hice la correspondiente negociación, pero nunca inscribí esa venta en el registro automotor correspondiente. Y el Código de Comercio y la Ley 769 del año 2002, que regula el tránsito terrestre, establece que solamente se reputa por propietario quien aparezca inscrito en el registro correspondiente. Si no, no lo es. Pero el solo hecho de yo figurar como propietario no significa que a mí, cada vez que le pase algo al vehículo, se me genere un perjuicio. A mí no se me estaría generando. Si yo vendí el vehículo, no se me estaría generando un perjuicio. Se le estaría generando el perjuicio a otra persona. En este caso, el poseedor del bien. Que tiene una situación legalmente no tan protegida como la del propietario, pero es que aquí no se mira la relación jurídica. Se mira a quién se le causó el perjuicio. Si se le causó un daño al vehículo, mi patrimonio como propietario no se ve afectado. Porque por ese vehículo que yo transferí el dominio, ya me pagaron un dinero. Por lo tanto, mi patrimonio no se ve mermado. Se ve mermado de quién sufra o ese dinero. En este caso particular, el poseedor. Por eso tenemos que tener como claro ese tema para saber, repito, en virtud de ese cualquier dispositivo que tiene el conciliador, de citar o no a una persona dentro del proceso. Es importante en este tema Ah, bueno. Entonces, siguiendo con con el tema de que el conciliador tiene que estar capacitado, el conciliador debe conocer de temas afines con la materia que vamos a tratar. Entonces, tiene que saber 1. De responsabilidad civil contractual. 2. De responsabilidad civil extra contractual. 3. Debe saber del contrato de seguro. Porque en un 99% de las audiencias donde se vea involucrado, bueno, donde se vea involucrado un vehículo automotor, tendremos de por medio a una compañía aseguradora. Miren, entonces podemos podemos ver que dentro de una audiencia donde un vehículo haya causado un accidente, podemos involucrar 1. Al propietario, 2. Al poseedor, 3. Al conductor, 4. A la sociedad de leasing, 5. Quinto, a la empresa aseguradora, a la compañía aseguradora. Y al conocer el tema del contrato de seguro, tenemos que incluir todo el tema jurídico del contrato de seguro. Por ejemplo, también temas de prescripción. Cuando analizamos temas de responsabilidad contractual, debemos incluir dentro del tema lo mismo. Por ejemplo, temas de prescripción. Porque es que el conciliador cuando está capacitado en todos esos temas, puede a las partes, yo no, este, pues, esta es la última clase que hay, ¿cierto? Yo no sé si de pronto en este curso le han hablado de la, de, 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 sino que eso, eso tiene sus, sus amigos y sus detractores, pero ahí, hay muchas personas que en esta audiencia de conciliación solicitan audiencias separadas con cada una de las partes. Eso se explicó aquí. No sé, no sé si de pronto quien explicó el tema tocó, tocó el punto de que, de que era a veces conveniente tomar a las partes individualmente y aconse, o sea, como, como decirle, la situación es esta, piénselo, cuál es su derecho, qué puede ganar, qué puede perder y así hace con la otra parte. Hace con la otra parte. Sin que signifique eso ello que esté parcializado, sino que su conocimiento privado le permite ilustrar a las partes de mejor forma. Cuando yo tengo eso muy claro, es más fácil lograr la conciliación. Por eso es que en materia de tránsito tenemos que tener muy, pero muy claro los diferentes temas que les estoy mostrando. Repito, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, seguros, derecho civil, derecho penal también. Todos esos temas debemos medianamente conocerlos, medianamente conocerlos. Pero en materia de accidente de tránsito donde lo que se está reclamando son perjuicios, debemos tener así claro, 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 el tema de indemnización de perjuicios. Porque si no tenemos claro, no podemos, vuelvo a la expresión de la cartilla del Ministerio de Justicia, aterrizar las partes de sus pretensiones. Entonces, ¿se puede vincular una compañía de seguro? Claro que se puede vincular. Pero ¿hasta cuándo? Yo la puedo vincular en cualquier momento porque tengo un poder dispositivo como conciliador. Pero ojo, los términos de prescripción en materia extracontractual entre la víctima o el que esté reclamando el perjuicio y el causante del daño no es el mismo tiempo de prescripción entre la víctima y la compañía de seguro. Son totalmente diferentes y eso tenemos que conocerlo. Para uno puede determinar, hombre, si la involucramos o no la involucramos porque sabemos cuál va a ser la posición. En materia de la posibilidad de la civil extracontractual si nos remitimos al 2536 del Código Civil establece que las prescripciones ordinarias son de 10 años. Es una reforma del año de diciembre del año 2002 porque antes era de 20 años. Se redujo a 5 y a 10 entonces 10 años pero si la víctima le reclama de manera directa a la compañía aseguradora porque la ley 45 del año 90 que reguló todo el tema del seguro de responsabilidad civil y el tema del contrato de seguro establece que la prescripción en materia de contratos de seguro es ordinaria y extraordinaria y la ordinaria y extraordinaria no son 5 y 10 sino 2 y 5 pero en materia de responsabilidad civil ha dicho la Corte Suprema de Justicia desde el año 2007 sentencia junio del año 2007 hasta el momento ha dicho la prescripción en materia de seguro de responsabilidad civil de la víctima frente al asegurador son 5 años si en la víctima pretende demandar al asegurador solamente tiene 5 años si pretende demandar al causante directo son 10 entonces son términos totalmente diferentes ahora bien materia de responsabilidad civil contractual también cambia la responsabilidad contractual la prescripción son 2 años eso también el conciliador debe analizarlo porque es que miren una en una conciliación lo que hay es una voluntad de una parte de llegar a la solución con la otra y si las dos partes se unen en esa búsqueda de la solución pues eureka perfecto todo salió como se pretendía hay paz no sé si justicia pero por lo menos hay paz social cuando se consigue entonces si yo sé que está prescrita la acción yo tampoco puedo obligar a una parte de no ofrecer y tampoco a la otra parte a recibir obligatoriamente pero en área de solucionar un eventual litigio independiente de que la acción o no esté prescrita si yo conozco este tema podemos llegar a un punto de equilibrio en donde el convocado asume una cantidad que no si bien no puede tomarse como que como que puede ser resaltador el daño frente a un evento de prescripción como el que ocurriría en ese caso sería para la víctima por lo menos un paliativo porque si no vamos a un proceso judicial no vamos a obtener absolutamente nada entonces el conocimiento también es importante pero cuál es el tema principal en materia de conciliación en tránsito el conciliador por esa habilidad que debe tener por ese conocimiento del tema que debe tener insisto en el conocimiento del tema yo debo saber por lo menos por lo menos por lo menos las definiciones de los perjuicios que están pretendiendo y dos cuáles perjuicios reconoce actualmente la jurisprudencia colombiana y se me olvidaba otra tres cuánto están reconociendo por ello si yo sé esas tres cosas puedo decirle a la parte busquen este reloj de esta manera miren voy a hacérselo de una forma muy breve y lo más sencilla posible porque esto no es una clase de responsabilidad civil este es un tema de conciliación en materia de tránsito pero es que si si no llegan a tener en cuenta estos aspectos que les voy a decir pienso que no podemos llegar a ser un conciliador que pueda ayudar a la conciliación seríamos un convidado de piedra dentro de la conciliación hay personas que no le gusta que no le gusta o que he oído a abogados conciliadores que sienten que cuando el conciliador opina o sabe el tema manifiestan que ese conocimiento privado no es posible incorporarlo en tu audiencia yo soy del tema yo soy de la policía totalmente contraria pienso que ese conocimiento privado puede llevar a una solución del conflicto cuando hay daños a bienes o daños a la persona en Colombia solamente se reconocen dos tipos de daños a través de los tiempos daños de carácter material y daños de carácter inmaterial antes de la famosa sentencia del caso Villaveces del año 1922 solamente se reconocían los daños de carácter patrimonial es decir lucro desante y daño emergente entendido lucro desante como la ganancia frustrada y daño emergente en términos sencillos es la pérdida sufrida es decir lo que la persona le tocará pagar o ya pagó en virtud del daño en cambio lucro desante es lo que yo no recibiré en virtud del daño porque por ese cese de mi actividad no pude recibir eso que habitualmente recibía ¿hay alguna pregunta? no que habitualmente recibía entonces hasta el año 22 solamente se reconoció lucro desante y daño emergente a partir de la sentencia de la famosa sentencia Villaveces del año 1922 se empezó a reconocer el daño moral fue la primera sentencia donde se reconoció daño moral en Colombia y seguimos a partir del año 1922 hasta el año 1993 con esa discotomía daños materiales y daños morales la dimisión no era daño material y daño inmaterial era daños materiales lucro desante daño emergente y la otra y el otro género de daño era daños morales hasta que en el año 93 una famosa sentencia del 6 de mayo del año 1923 de la sección tercera del consejo de estado dijo no señor no solamente se puede resarcir el dolor o el sufrimiento de una persona sino también hay que resarcir de manera autónoma los perjuicios que traen como consecuencia que esa persona haya perdido la posibilidad de acceder a las actividades que le producían placer en la vida por ejemplo el caminar el bailar el practicar un deporte ese cercenamiento de esa posibilidad el consejo de estado dijo hay que indemnizarlo aparte indemnizó daño moral y lo que denominó en este tiempo perjuicio fisiológico que después del perjuicio fisiológico en el año 2000 evolucionó y se le dio la denominación de daño a la vida de relación en el año 2007 el consejo de estado dice no es daño a la vida de relación sino alteración grave de las condiciones de existencia y en el año 2011 el consejo de estado cambia su posición y dice ni daño a la vida de relación ni alteración grave de las condiciones de existencia sino que lo denominan daño a la salud que sería el mismo perjuicio de carácter fisiológico por lo tanto hoy para el consejo de estado se reconocen dos tipos de prohibiciones tanto materiales como inmateriales materiales lucresantes y daño emergente y en los inmateriales reconoce el daño moral el daño a la salud y un tercer daño que denomina daño a bienes constitucional o convencionalmente reconocidos dentro de ese daño cuáles tenemos por ejemplo el daño al buen nombre daño a la familia daño a puede ser por privación de la libertad daño a la libertad que es un bien un bien jurídico constitucionalmente protegido esa es la clasificación que hace hoy en día el consejo de estado y a cada uno le da un valor que le atribuyen a los actos incuriosos también correcto por ejemplo el daño al buen nombre la corte suprema de justicia solamente vino a reconocer daño un daño inmaterial diferente al daño moral hasta una sentencia del año de mayo 8 del año 2008 si mal no recuerdo componencia del doctor Valencia Copete si mal no recuerdo pero con temor a equivocarme donde reconoció el daño a la vida de la relación adicional al daño moral la primera vez que lo reconoció el consejo de estado fue en el año 93 solamente hasta el año 2008 vino a reconocer la corte suprema de justicia vino a reconocer daño a la vida de la relación y hoy hoy reconoce la corte suprema de justicia como daño inmateriales el daño moral el daño a la salud no, el daño a la salud no lo reconoce lo sigue denominando como daño a la vida de la relación y tres daños constitucional y convencionalmente protegidos porque hay una famosa sentencia del año 2014 del año pasado de agosto del año pasado donde la corte suprema de justicia reconoció daño moral y daño al buen nombre reconoció para cada uno de los demandantes el valor de 20 millones de pesos porque se le afectó el buen nombre que es un bien totalmente diferente a la afectación de los sentimientos de una persona lo reconoció como perjudicio autónomo entonces ¿a qué vamos? miren si nosotros tenemos claro estos conceptos de qué es daño a la salud alteración daño a la salud qué es daño a la vida de relación como lo maneja la corte suprema de justicia daño moral podemos guiar a la parte de una mejor forma y de limitar sus pretensiones para lograr una conciliación porque es que miren si nosotros tenemos una solitud de conciliación donde me piden daño moral afectación daño a la vida de relación por afectación a mi vida sexual y me piden un valor X por la afectación a la vida sexual también por una afectación a la vida con mis hijos con la sociedad y a cada uno le tasa un daño no tenemos la posibilidad de decirle es que estos daños no son reconocidos los únicos daños que reconocen la jurisprudencia en Colombia son estos y hasta determinado tope es como el consejo de estado el consejo de estado está reconociendo por daño moral 100 salarios mínimos frente a eventos de mayor intensidad y no está reconociendo un peso adicional solamente dice salvo que me prueben una situación extraordinaria y eso no lo ha demostrado nadie por tanto uno sabe que el consejo de estado de 100 salarios mínimos no me va a pasar entonces si yo llego a una solicitud de conciliación bueno que esa sería ante la procuraduría pero yo como conciliador si me llegan o como convocante como convocado si me llegan con una solicitud de más de 100 salarios mínimos ok yo por qué voy a reconocer más de 100 salarios mínimos si por mucho que nos vayamos a demanda ese es el tope que está manejando el consejo de estado o la corte suprema de justicia está manejando última sentencia que conozco que no conozco que hayan reconocido un valor superior 55 millones de pesos corte suprema de justicia daño a la vida de relación 90 millones de pesos no está dando un peso más en cambio el consejo de estado cuando hablamos de daño a la salud dice doy 100 pero en causas extraordinarias es decir situaciones fuera de lo cotidiano de lo que se puede nominar un daño a la salud está condenando a pagar hasta 400 salarios mínimos entonces nosotros esos topes los debemos saber ¿para qué? para decirle a las partes miren que esto es lo máximo que se ha reconocido empiecen a negociar sobre esta sobre este tope o sea porque si se pasan ¿cómo vamos a llevar una conciliación? o por ejemplo demandas donde uno donde uno mira y solicitan hasta mil salarios mínimos legales mensuales aunque la verdad es que ellos son mil salarios mínimos legales mensuales le encuentro soporte porque hay una sentencia del año 2002 la C 906 del año 2002 C 906 del año 2002 donde hacen el estudio de constitucionalidad del artículo 97 del código penal el que establece que cuando no se encuentren demostrados los prohibidos se tasarán hasta mil salarios mínimos legales mensuales no sé si conocen ese artículo de materia penal dice hasta mil salarios mínimos cuando la corte hace un análisis de ese artículo dice que en materia penal cuando la responsabilidad se tramita en un proceso penal bien sea como incidente actualmente o como en el sistema anterior como parte de otro proceso penal dijo la corte se puede reconocer se puede reconocer como daño moral hasta la suma de mil salarios mínimos y va más allá la corte y dice pero si la conducta o sea si el hecho que yo demando proviene de la de una de una de una actividad no una actividad sino de un comportamiento ilícito es decir de un delito aunque yo no tramite esa reclamación por la vía penal sino por la civil como la génesis es un delito yo puedo solicitar que se me indemnice de acuerdo al artículo 27 hasta allá llega la corte pero yo nunca he encontrado una demanda o sea nunca he visto donde hayan hecho ese razonamiento y la verdad es que creo que la que la que la corte o el consejo bueno por lo menos el consejo de estado no porque el consejo de estado si tiene muy delimitados sus topes pero tampoco creo que llegue las altas cortes en Colombia a condenar hasta mil salarios mínimos legales mensuales por persona no no creo no creo que llegue hasta hasta ese punto hasta ese punto entonces es importante reitero tener conocimiento de los perjuicios y me 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 remito a lo que dije ahora esto no esto no es una clase de responsabilidad civil sino de conciliación material trayectoria sino que yo lo único que puedo decir en este corto tiempo es que se deben o nos debemos preparar en conocer sobre el tema de perjuicios porque si no conocemos sobre liquidación tanto de perjuicios materiales como inmateriales creo que no podemos llegar a desenvolvernos como unos verdaderos conciliadores en materia de accidentes de tránsito porque en materia de accidentes de tránsito lo único lo único que se pretende es una indemnización de perjuicios es más tengo entendido que va a haber un taller la fundación de Ivorio Mejía está está preparando un seminario un taller sobre un curso sobre liquidación de perjuicios que la verdad es que son fantásticos son un curso muy bueno porque si nosotros vamos a liquidación de perjuicios de carácter material son fórmulas matemáticas que aplica tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado es decir son fórmulas exactas yo poder decir en este momento cuánto es el lucro desante de una persona que murió a los 20 años tanto el actual como el futuro son fórmulas inmodificables y dos los perjuicios materiales que si eso es puro arbitrio judicial y el juez es el que lo tasa basado en su en su en su arbitrio no en su arbitrariedad sino en su su arbitrio pero las altas cortes son los que establecen un tope un tope doctor el Consejo de Estado como la Corte Suprema reconocen cuestiones de daño inmaterial si tengo una duda además y es la siguiente usted nos dice que el daño inmaterial digamos que está clasificado en varias en varios en varios ¿cómo puedo decirlo? en varios conceptos entonces tenemos el daño moral el daño a la salud el daño a bienes constitucionalmente reconocidos y si no estoy mala la Corte Suprema no reconoce el daño a la salud sino el daño a la vida en relación entonces esos hombres de los que usted nos está hablando son con relación a uno de estos conceptos o a todos ok te voy a te voy es que espérate un instante que yo tengo aquí mi computadora al lado ¿tu nombre es? Tatiana Cali Tatiana Tatiana mira espérate estoy buscando aquí en mi computador un archivo para ver si lo si lo si lo encuentro sino que mire este es un tema este es un tema supremamente extenso supremamente extenso y lo importante es que ustedes se ilustren o sea que en este corto tiempo yo no voy a poder ilustrarlo sobre sobre todo el tema sino solamente decirle esto es lo que existe investiguen sobre el punto entonces mira los topes que ha establecido con respecto a tu segundo punto con respecto a tu segundo punto no son topes unánimes frente a todos los tipos de prohibiciones inmateriales por ejemplo mira en materia de daño moral la Corte Suprema de Justicia salvo una vez sino que alguien me dijo pero es que yo no no la conozco y le pedí que me suministra esa sentencia y nunca me la dio me dijo que tenía una sentencia donde la Corte Suprema de Justicia había reconocido hasta 100 había reconocido 100 salarios mínimos por daño moral yo no la conozco el máximo reconocimiento que yo he visto de la Corte Suprema de Justicia son 55 millones de pesos es más si uno mira la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de reconocimiento de daño moral ellos vienen reconociendo desde el año 74 a la fecha vienen reconociendo en pesos es decir mira como yo te estoy hablando de una sentencia del año 2012 donde reconocieron 55 y no conozco una actual donde hayan reconocido más a diferencia del Consejo de Estado que después de un análisis que hizo en el año en una sentencia de septiembre del año 2000 dijo miren tenemos que tasar los daños inmateriales siempre en salarios mínimos porque el salario mínimo es el que refleja la pérdida del poder adquisitivo del dinero es por un criterio de equidad porque no es lo mismo el que se indemnizó hace dos años con 55 millones de pesos que el que indemnizan hoy con 55 millones de pesos ahí no hay equidad ganó más plata del que hace dos años lo indemnizaron no el de hoy correcto pero entonces la Corte Suprema de Justicia hasta donde tenga conocimiento por daño moral está reconociendo 55 millones de pesos y por daño a la vida de relación máximo máximo está reconociendo hasta 90 millones de pesos la primera sentencia donde reconocieron 90 millones de pesos es de enero del año 2009 donde una persona la dejaron era un abogado precisamente era un abogado donde le dispararon y lo dejaron no me acuerdo si para cuadraplénico pero tiene una pérdida por aquí una pérdida de capacidad laboral del 95% entonces como esa persona no podía realizar ninguna actividad que de acuerdo a la definición de daño a la vida de relación era realizar actividades cotidianas o placenteras en la vida es decir ya el señor ya no controlaba esfínteres ya el señor no podía volver a hacer sus necesidades básicas ni siquiera solo menos aún las placenteras entonces condenaron a pagar no condenaron a pagar 90 millones de pesos condenaron a pagar menos pero porque redujeron la condena por un aspecto de incidencia de la víctima en el hecho entonces la redujeron creo que sin mal no recuerdo en un 20 un 30% pero dijeron el reconocimiento son 90 pero le restamos tanto correcto y a hoy 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 de eso si estoy seguro solamente están reconociendo hasta 90 millones de pesos entonces date cuenta que por daño a la vida de relación están dando 90 en cambio por daño moral 55 son valores que se establecen independientes para cada año no de forma unánime para todos los precios inmateriales igual ocurre con el daño en materia con deseos administrativa el tope el tope ese sí tope lo tienen hace rato lo tiene el consejo de estado de mil salarios mínimos por daño moral de ahí no ha pasado salvo que sean situaciones extraordinarias como lo dice el mismo consejo de estado pero en daño a la salud ha reconocido en casos de cuadraplegia ha reconocido hasta 400 salarios mínimos tres veces más de lo que reconoce por daño moral ok en materia en materia de daño a bienes constitucionalmente protegidos ha dicho el consejo de estado la reparación es simbólica es simbólica tú no has visto sentencias del consejo de estado leído o por lo menos visto en el en el y a todos se los transmito a todos se los transmito no sé si han podido ver por por televisión en los noticieros donde donde dan la noticia de que en virtud de la condena de no sé estas matanzas esta matanza de hace poco de un mapiripán o puede ser mapiripán o esa la de bojayá que ordenaron que que el gobierno pidiera en la plaza pública perdón a todos los habitantes por lo que habían hecho es una reparación para bienes constitucionalmente protegidos pero dice el consejo de estado pero si se violan derechos humanos también puede haber dinero correcto y también reconoce y también reconoce dinero porque es que en este tipo de reparaciones cuando hay daño cuando hay cuando hay esa esa afectación a esos bienes constitucionales por ejemplo a la vida a la a la libertad a la libertad a veces a la persona lo que más le interesa es que se cumpla con algo yo me acuerdo una vez leyendo una revista semana hace mucho tiempo cuando empezaron los paramilitares a decir donde estaban todas las fosas comunes donde habían matado a la gente decía un padre de familia en revista semana a mi no me interesa la plata a mi me interesa que me digan donde está mi hijo eso es lo que propende y eso son eso son 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 fundamentos copiados del derecho internacional humanitario donde no importa tanto el dinero importa es el reconocimiento de la falta y que esa persona se le satisfaga mediante un acto por lo menos simbólico se le resarsa en algo su 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 pesar y entonces si si quedó entendido quedó entendido el tema o sea la verdad que no hay uniformidad para cada uno de los daños sino que la la cor suprema de justicia y el consejo de estado han dicho para tanto hasta tanto para tanto hasta tanto correcto miren yo no sé esto se va a ver como burdo pero es que no hay otra miren le recomiendo este documento vean si se ve no se ve no se ve no se ve no se lo voy a leer no se lo voy a leer el texto le voy a decir de que trata miren si ustedes quieren conocer de perjuicios el único documento eso si tiene 600 hojas la tienen que ir de todita es el único malo una compilación extraordinaria que hizo el consejo de estado es más si quieren me dicen el correo y yo se las remito perfecto yo se las remito a María para que ya se remiten hace un resumen de toda la jurisprudencia en Colombia sobre reconocimiento de perjuicios inmateriales es más miren hace hasta tabla dice si es hermano tanto si es el papá tanto si es el cuñado tanto es decir si le pasó la pérdida de capacidad laboral es tanto tanto es decir eso es un documento bien pero bien hecho y tiene y tiene adherida sentencia en ese documento este es un documento eh aprobado del consejo de estado aprobado mediante acta el 28 de agosto del año 2014 referente para la reparación de perjuicios de carácter inmaterial le voy a leer así por encima la tabla de contenido tipología del perjuicio inmaterial dos perjuicio moral tres reparación del daño moral en caso de muerte es decir le dice si la persona fallece a la cónyuge tanto salario a los hijos tanto salario al padre tanto salario al hermano tanto salario es decir porque la cosa varía no es igual no es lo mismo reconocimiento de un daño a o que este es un puntico que había que anotarlo no es el mismo el tope que establece el consejo de estado para eventos de hermanos que eventos de padre cónyuge compañero compañera permanente e hijos o sea lo reducen un 50% ahora bien estos son presunciones la valoración de estos perjuicios yo puedo mostrar que mi perjuicio fue mayor yo creo que no se puede decir que el hijo o la mamá sufra bueno si el transcurso normal de la vida nos demuestra que un padre o una madre no ve morir a sus hijos pero puede haber el caso en que dos gemelos o dos mellos y fallezca uno por causa imputable a un tercero como me van a decir que mi dolor de hermano gemelo va a ser inferior al 100% porque me lo van a reducir al 50% entonces lo que yo quiero decir es que eso admite prueba en contrario y de ahí en adelante hacen una esto tiene bueno cuarto título concepto y reparación del daño a la salud prohibición de pago doble de daño a un perjuicio inmaterial reconocimiento e indicación de perjuicios morales es decir es un documento bastante extenso pero muy 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 completo porque tiene incorporada la sentencia que a través de los últimos años han incorporado los diferentes tipos de perjuicios entonces te recomiendo ese documento que yo se lo envío a María para que el que quiera se lo reenvía al que lo solicite no se se lo envía a todos perfecto se coloca para que ustedes lo lean porque la verdad es que es muy muy ilustrativo y muy interesante el tema creo que este es el documento actual que puede informar de cómo es la situación presente en el Consejo de Estado es que mire el Consejo de Estado en materia de procesos inmateriales va a la vanguardia que la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia ha venido un poco rezagada con el tema la verdad es que yo no comprendía por qué el Consejo de Estado es de mucho más avanzado en materia de perjuicios que la Corte Suprema de Justicia y alguien me hacía caer en que el Consejo de Estado es tribunal de distancia la Corte Suprema de Justicia no entonces es más difícil que le llegue un tipo de proceso de esto a la Corte Suprema de Justicia y que lo seleccione o sea porque además que hay que presentar una demanda de aclaración y que por requisitos formales no muchas se admiten son pocas las que se admiten en cambio obligatoriamente el Consejo de Estado con una simple apelación termina conociendo el tema por eso profundiza más sobre ello me quedó algo por fuera de la de la pregunta o no o no es satisfecho tú 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 no claro que sí doctor muy satisfecha muchas gracias perfecto entonces yo a través de María les voy a enviar les voy a enviar esto para que lo para que lo tengan para que lo tengan bueno entonces miren cómo se puede incorporar dentro de este tipo de audiencias un sinnúmero de personas poseedor compañía licen compañía este compañía aseguradora propietario conductor en materia de servicio público quien este la empresa afiliadora la empresa transportadora porque en virtud de la ley hay solidaridad entre el propietario y la empresa transportadora entonces por eso también también tenemos que involucrarlo dentro del proceso conciliatorio dentro del proceso conciliatorio documentos que se deben aportar a la audiencia no no hay una norma que me establezca qué documento yo debo aportar esto es libertad aprobatoria pero 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 ahí sí también insisto yo en en el en el tema de que de que esa libertad aprobatoria no puede llegar a ser como he oído en ocasiones a que como esto es una audiencia de conciliación piensan que esto no tiene la rigurosidad de una demanda obviamente no tiene la rigurosidad de una demanda pero es que si no llego con las pruebas a la audiencia de conciliación yo no puedo llevar al convencimiento a la parte convocada a que me diga oye sí creo que si nos vamos a un eventual litigio podría afectarse en mis intereses económicos creo que con esas pruebas es mejor que lleguemos a un arreglo conciliatorio es decir es que este es un escenario si viene un proceso judicial yo sí tengo que decir a la otra parte mira tú me debes y aquí están las pruebas entonces ¿qué se anexan normalmente? el informe de accidente que eso sí es es clave el informe de accidente cotizaciones de los daños facturas de los daños fotografías incapacidades médicas cuando lo que se pretende es que me resarzan un perjuicio de tipo personal cuando hay lesión o muerte de de una de una persona todos esos perjuicios todos esos perjuicios yo debo tanto el hecho como los perjuicios debo demostrarlo con pruebas dentro de la audiencia pienso que debemos acreditar todo lo que yo en lo que fundamento mis pretensiones de audiencia en la audiencia de conciliación debo fundamentarla en este caso obviamente solamente con documentos pero que lleven a la otra parte al convencimiento de dicha de dicha situación yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasa es que la norma fue declarada inexequible la ley 640 fue modificada hace como cuatro años si mal no recuerdo es que no me acuerdo no me acuerdo el artículo para ver si lo tengo si lo tengo por acá no me demoro nada así el artículo 35 fue modificado por el artículo 52 de la 1395 del año 2010 fue por la 1395 miren lo que decía miren lo que decía el artículo cuando en el proceso de que se trate y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares no estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo otra cosa disculpen no me tiré el parágrafo segundo el parágrafo segundo del artículo 35 que fue modificado por el artículo 52 de la ley 1395 miren como decía el parágrafo segundo en los asuntos de civil y de familia con la solitud de conciliación el interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas documentales o anticipadas que tengan su poder y que pretenda hacer valer en el eventual proceso esto es en ara a la lealtad procesal hombre yo tengo que mostrar las pruebas para yo llevarte a convencimiento y eso es apenas obvio seguía diciendo el parágrafo segundo el mismo deberá deber tendrá el convocado en la audiencia de conciliación es decir tanto el convocante como el convocado tenían que llevar obligatoriamente las pruebas a la audiencia de conciliación de fracasar la conciliación en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación estando en su poder por lo tanto con la ley 1395 si yo no llevaba las pruebas a la audiencia de conciliación bien sea como convocante o como convocado y esas pruebas estaban en mi poder yo no podía argumentar esa prueba en el proceso judicial eso fue declarado inexequible mediante sentencia C528 del 2011 donde se dijo no señor usted no puede colocarle una carga usted no puede colocar esa carga máxime que la audiencia de conciliación no necesita ser abogado puede solicitar a la misma persona que no es abogada entonces por qué implementar una carga de que si no lleva todas las pruebas a causa de esa persona tiene conocimiento de dicha situación afortunadamente fue declarado inexecuible es decir yo en el proceso judicial puedo aportar todas las pruebas que quiera independiente de que haya aportado o no dentro de la solicitud de conciliación mire hay un puntico hay un puntico que no quiero dejar pasar por alto que es el siguiente que es el artículo 27 de la ley 640 del año 2001 donde dice que la conciliación extrajudicial en derecho en materia que sean de competencia de los jueces civiles podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación ante los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo los agentes del ministerio público en materia civil y ante los notarios a falta de todos los anteriores del respectivo municipio esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscos municipales es decir de manera taxativa el artículo 27 de la ley 640 establece quienes tienen la facultad de conciliadores de ahí no nos podemos salir el que salga de ahí no es válida la conciliación que se tramite ante él para efectos judiciales entonces de aquí surge la siguiente pregunta ¿es posible que yo pueda demandar ante la jurisdicción civil en lo civil con una constancia de no conciliación en equidad ¿lo puedo o no puedo? dice el artículo 35 actual que fue modificado por el 52 de la ley 3095 dice requisito de procedibilidad en los asuntos susceptibles de conciliación la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil de familia y contencioso administrativa de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas punto seguido en los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad termino que dice el artículo 35 en los asuntos civiles y de familia si se puede en equidad pero dice el artículo 38 si la materia de que trata es conciliable la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil el artículo 35 me dice que si se puede en civil que si puede en equidad pero el artículo 38 dice la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil yo para solucionar ese conflicto y una posición y me mantengo en esa posición mi pensamiento es que no es posible tramitar una audiencia en materia de tránsito ante un conciliador en equidad ¿por qué? porque el artículo 38 además de ser especial porque el título es conciliación extrajudicial en derecho como un requisito de posibilidad en asuntos civiles porque solamente se refiere a asuntos de la jurisdicción civil y no es como el 35 que es general que se refiere a todas las jurisdicciones bueno jurisdicción solamente hay dos pero se refiere a jurisdicción en lo civil en lo contencioso en familia por ser un artículo general y anterior pienso que no puede primar sobre uno especial y posterior que es el artículo 38 por lo tanto en mi concepto en mi concepto actualmente no es viable en materia de tránsito no es viable en materia de tránsito acudir para agotar el requisito de procedibilidad ante un conciliador en equidad pienso que el artículo 38 es muy claro en exigir que solamente podrá ser en derecho en materia civil doctor pero cuando van las dos partes sin ser convocadas o sea vamos a solucionar esta discapacidad que tenemos íbamos los dos juntos ante conciliación en equidad ¿se puede ir a los requisitos? oyeron la pregunta todos no sé si si te oyeron la pregunta cuando van los dos personas tanto afectados como afectantes ante el conciliador en equidad podrían cumplir el requisito sin ser los dos convocados ellos de mutuo acuerdo llegan y dicen vamos a solucionar ante el conciliador en equidad ¿se podría cumplir el requisito? no no miren la pregunta se la voy a repetir para no sé yo no sé si esto de tanto alcance como para que ustedes oigan la la pregunta perdón aquí está sonando el celular lo voy a lo voy a apagar pero ya le repito la la pregunta disculpen la pregunta es la siguiente la pregunta es miren una parte no convoca a la otra sino sino que las dos de mutuo acuerdo se van donde un conciliador en equidad y someten a su a su solución el tema o el conflicto planteado por ellos dos esa es la pregunta correcto que si eso sirve para agotar el grito de procedibilidad mi respuesta es no porque es que esa solicitud va a terminar con fallo a que voy la ley eso está regulado en la ley 497 del año 99 que regula la jurisdicción de paz o sea los jueces de paz que son que tienen sus fallos son en equidad por lo tanto todo el trámite que ellos hagan es en equidad y la conciliación también será en equidad porque todo lo que hace un juez de paz es en equidad entonces los jueces de paz están tienen unas reglas de juego muy claras por ejemplo las pretensiones no pueden superar los 100 salarios mínimos y para que un juez de paz adquiera competencia es que dos partes que tienen un conflicto se unan y le digan a un juez de paz que es su cuyo 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 fallo va a ser en equidad decirle estamos dispuestos a que usted dirima este conflicto dentro de ese trámite establecido la ley 497 del año 1999 se establece que hay una audiencia de conciliación si la audiencia fracasa el proceso sigue y termina con un fallo por eso es que no sirve porque es que ese proceso va a terminar con un fallo porque es que las partes de manera voluntaria llegaron a decirle señor juez de paz divima este conflicto es que siempre va a haber un fallo pero debe haber unos requisitos establecidos en la ley 497 pero por eso por eso es que nunca va a llegar a servir esa solicitud porque esa solicitud no es de audiencia de conciliación es una solicitud diciéndole imparta justicia no es de conciliación pero les digo algo ojo que está pasando en la ciudad de Barranquilla yo me reservo el número del juez porque ahí como menos era hombre pero es de paz que está pasando he tenido clientes que lo han citado a la audiencia a audiencia de conciliación en esos juzgados de paz cuál ha sido la posición porque ya no es uno antes era uno mi cliente ahora son dos y tres hemos tomado la decisión de decirle señor nosotros no compareceremos a la audiencia toda vez que nosotros en ningún momento hemos dicho con la otra parte que queremos que usted dirima este conflicto por lo tanto usted carece de competencia nosotros no vamos a asistir ¿qué estaba haciendo este señor? ¿o qué está haciendo este señor? al que asista le dice como usted vino de manera tácita está dándome competencia para yo dirimir el conflicto y está dictando sentencia así entonces y lo han denunciado y sigue y sigue y sigue ya voy a seguir a mi cliente no vamos y solicitamos esto que haga lo que quiera pero nosotros no vamos a ir porque él dice que el que va reconoce competencia en audiencia o sea esto es un bárbaro es un animal igual sigue el procedimiento y dicta sentencia así es absoluto si no condenatoria y condenando a más de los 100 salarios mínimos además que eso presta méritos ejecutivos que se falla correcto o sea tiene los mismos efectos de una sentencia proferida por un juez civil es decir está obviando o saltándose la jurisdicción ordinaria en lo en lo en lo en lo civil entonces eso es lo que está pasando pero lo importante de esto es que eso no sirve para el agotamiento del requisito de procedimiento correcto yo no sé si tienen alguna pregunta la verdad es que yo siempre vengo aquí a como a darles unos unos tips de situaciones que que es necesario que y creo que es conveniente de que tengan claro cuando cuando se sometan a su conocimiento una audiencia de conciliación en materia de accidente de tránsito porque hay elementos que no podemos que no podemos desconocer por ejemplo contrato de seguro perjuicios como se lo dije topes topes indemnizatorios porque nosotros tenemos que decir a las partes si están o no desfasados en ese sentido para para poder llegar a un a un a un acuerdo a un acuerdo y saber de manera general contrato de seguro prescripciones todo eso sino que es un tema tan extenso que no da para para esto pero es importante que lo que lo sepamos porque ese conocimiento del tema nos va a llegar a ser en este en este punto en particular mejores conciliadores